Un autoexamen mamario puede ayudar a las mujeres a detectar quistes u otros problemas mamarios benignos, no cancerosos, entre los controles. Realizar un autoexamen mamario es fácil y solo lleva unos pocos minutos. Aunque pueda parecer extraño o incómodo al principio, el autoexamen mamario es una habilidad que puedes utilizar durante toda la vida para garantizar una buena salud. Se recomienda efectuar un autoexamen mamario una vez al mes. El mejor momento para realizarlo es aproximadamente una semana después del comienzo del periodo. Adoptar el hábito del autoexamen mamario cuando aún eres adolescente puede ayudarte a continuar realizándolo en el futuro. Y de esta forma será más fácil reconocer algo fuera de lo común. El objetivo del autoexamen mamario es familiarizarse con el cuerpo. Cuanto mejor se conozca, más sana podrá estar la persona. Quiero decirle al pego. ¡Gracias!